hoy podrás conocer una casa campestre contemporánea familiar en una de las mejores zonas de antioquia quédate para conocerla bienvenidos a urban raíz el canal donde tú podrás conocer las más lindas propiedades de esta tierra antioqueña soy samuel centeno tu asesor inmobiliario y conmigo las podrán conocer es muy fácil te puedes suscribir a este canal activar la campanita de notificaciones dejar tus comentarios tu live y así nos podremos ver cada ocho días con una nueva propiedad esta genial casa se encuentra ubicada en el alto de las palmas a tan solo 15 minutos de medellín y a 20 minutos del aeropuerto internacional una ubicación estratégica muy cerca a centros comerciales universidades y colegios ya la casa como tal está dentro de una parcelación con vigilancia las 24 horas portería vías totalmente pavimentadas el lote donde está la casa tiene un área de terreno de 1960 metros la casa tiene una construcción de 420 metros cuadrados vamos a tener tres habitaciones completas con baño y habitación de servicios y en el nivel inferior vamos a tener una gran área social y un lote muy agradable para disfrutar esta es una de las mejores parcelaciones del alto de las palmas vías totalmente pavimentadas y vigilancia las 24 horas mucha seguridad cuando llegas a tu casa campestre vas a tener un área de parqueo aproximadamente para 10 vehículos la parte frontal de la casa encontramos esta área verde plana la puedes seguir utilizando como zona de diversión o tal vez si quieres ampliar el número de parqueaderos observamos que la fachada de la casa se encuentra en piedras naturales y ladrillo lo que facilita el mantenimiento y su perdurabilidad en el tiempo el lote de terreno de esta propiedad es muy aprovechable por ejemplo acá tenemos un área de juego para tus hijos también tus mascotas la pueden disfrutar en el terreno tenemos plantados árboles frutales acá tal vez también podrías desarrollar tu huerta en casa tu proyecto de jardinería y también es posible poder desarrollar nuestra piscina en esta zona verde bienvenidos al interior de esta linda casa cuando llegas vas a tener una genial vista al verde mucha iluminación y amplitud en la sensación que recibimos cuando llegamos a este hogar por acá tenemos las escaleras que nos conducen al nivel inferior donde vamos a tener una gran área social mucha amplitud e iluminación tenemos en esta genial casa en la parte central de esta zona social tenemos una chimenea a gas que nos divide la sala formal del área de comedor una gran terraza tenemos acá en este nivel de aproximadamente 50 metros podemos utilizarla para nuestras reuniones sociales o tener un comedor con esta vista espectacular uno de los protagonistas de esta casa es este jardín interno que nos da ese toque de conexión con la naturaleza lo vamos a poder disfrutar en este nivel y también en un nivel inferior por acá vamos a encontrar una cocina muy impecable vamos a conocerla la cocina de esta casa es muy discreta impecable aislada del área social podemos preparar cualquier alimento de manera privada tenemos acabados color claro y también combinados con los detalles de color oscuro del granito por acá área de lavaplatos más espacio en esta encimera y también en gabinetes por acá también tenemos una barra donde podemos pasar alimentos al área de comedor mucho más espacio de almacenamiento área de refrigeración cubierta con extractor torre de hornos y al frente vamos a tener área de ropas y habitación de servicio vamos ahora a conocer el área de descanso las habitaciones de este primer nivel como característica importante tenemos que contamos con ventanas de cuerpo fijo que nos dan una genial iluminación a los espacios y también nos permite disfrutar de la vista al verde por acá tenemos dos habitaciones auxiliares cada una con baño al fondo tenemos habitación principal y por este costado tenemos el área de televisión las dos habitaciones auxiliares de esta casa son muy amplias cómodas silenciosas cuentan con closet y baño privado pisos en bambú mucha iluminación y ventilación también acabados en mármol la mano de sobreponer y una genial iluminación central la habitación principal de esta casa es espectacular aproximadamente 30 metros cuadrados mucha iluminación y vista también vamos a tener por acá vestir y un gran baño impecable los acabados de este baño principal totalmente enchapado cabezote tipo lluvia sanitario y doble lavamanos sobrepuestos en este genial mueble de baño con acabados en mármol vamos al nivel inferior de la casa y tenemos esta gran área social de aproximadamente 70 metros cuadrados me encanta porque podemos acceder a la zona verde vamos a tener acá cocina baño y un espectacular jardín interno que ha sido el detalle que más me ha gustado de esta casa también al frente tenemos un gran cuarto útil que le puedes dar el uso que tú prefieras puede ser un estudio una sala de cine o tu hobby favorito tenemos un precioso jardín interno en la parte central de la casa helechos y plantas tenemos acá lo que nos da una excelente energía y mucha conexión y oxigenación a tu casa de esta casa me ha encantado su genial ubicación el entorno la distribución de sus espacios toda la información de valor de ella quedará en la descripción de este vídeo suscríbete para que nos veamos en una próxima ocasión gracias gracias